Estamos en comunicación con el diputado Pablo Tonelli, diputado nacional del PRO. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Me escucha bien? Sí, perfectamente. Ahí está, ahí lo escucho un poquito mejor. A ver, hoy el fiscal Campagnoli hizo una denuncia muy clara y muy concreta. Dijo que hay una persecución con él. Yo le quería preguntar si finalmente con este caso del fiscal que va a juicio político, ¿no se está dando una especie de señal al resto de los fiscales y a toda la justicia? ¿Es con el poder no? Por supuesto, yo no tengo la menor duda de eso. Además, es lo que hemos venido denunciando desde el principio este caso. Está muy claro que la procuradora Gilles Carabó se ha ensañado con el fiscal Campagnoli por el hecho de que el fiscal Campagnoli ha iniciado investigaciones contra personas muy cercanas a las máximas autoridades del país. Concretamente el caso de Lázaro Báez, que evidentemente tiene conexiones muy fuertes y muy directas con la presidenta y con la familia de la presidenta. Yo no tengo dudas de que en el origen de este asunto hay una persecución política al fiscal Campagnoli. De todas maneras, quiero separar lo que es el fallo que se conoció hoy del juez constituyente administrativo, que no me parece un fallo desacertado. El juez, en definitiva y en esencia, lo que dice es que el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público, que es el que lo está juzgando a Campagnoli, es el órgano competente, de acuerdo con la ley, para juzgarlo al fiscal. Y que por ende, en la medida que ese tribunal no incurra en decisiones flagrantemente violatorias del derecho de defensa, la justicia no debe intervenir, al menos en esta etapa. Debe ser el tribunal el que concluya el juicio. Pero de todas maneras, esta resolución del juez constituyente administrativo, insisto, desde mi punto de vista es correcta, se condice con la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de juicio político y de juiciamiento de magistrados. Sin perjuicio a eso, yo no tengo la menor duda de que Campagnoli es objeto de una persecución. Y en todo caso, lo que esta resolución nos genera es la necesidad de que el Tribunal de Enjuiciamiento resuelva de una vez por todas, cuanto antes, la situación de Campagnoli, no sólo para que él sepa a ciencia cierta a qué atenerse, sino para que inclusive, a partir de esa sentencia, él tenga la oportunidad de recurrirla y de cuestionarla en los estados judiciales, como la ley le permite hacerlo. Diputado, usted sabe que hoy, cuando estuvo aquí en los estudios de Infobae TV, en una entrevista que le hizo nuestro colega Luis Novaresio, el fiscal Campagnoli habló que la procuradora, Gils Carbó, de alguna manera cumplió con la ley de obediencia debida con el gobierno. ¿Usted coincide con esta visión? Sí, es lo que dije al principio. Yo creo que la procuradora lo está persiguiendo al fiscal porque el fiscal avanzó en investigaciones que involucran a la presidenta y a su familia. Es decir, hay conexiones muy evidentes entre la presidenta y Lázaro Báez. No hay que remitirse más que, por ejemplo, al alquiler de habitaciones que Lázaro Báez hace en hoteles de la familia de la presidenta, el fiscal lo estaba investigando a Lázaro Báez y es evidente que... Ah, parece que tenemos alguna dificultad. Bueno, se nos ha cortado la comunicación con el diputado... A ver, ahí está. ¿Diputado, me escucha? Sí, yo lo escucho perfectamente. No sé si ustedes me escuchan a mí. Sí, sí, ahí se cortó. Estaba explicando un poco la situación de investigar a la familia de la presidenta. La decisión de llevar a Campagnoli al juicio político la toma la procuradora cuando Campagnoli empieza a avanzar en la investigación a Lázaro Báez que, sin la menor duda, tenía la posibilidad cierta y concreta de terminar involucrando a la presidenta y a su familia. Porque las conexiones entre la presidenta y Lázaro Báez son públicas y las conocemos todos. Hay negocios comunes entre la familia Kirchner y Lázaro Báez. En modo tal que yo no tengo la menor duda de que en el origen de esta situación hay una persecución política al fiscal Campagnoli para obstaculizar esa investigación y, como creo que él también lo ha señalado, para darle un mensaje a todos los fiscales. Mensaje que sería no se metan con el poder político, no se metan con la presidenta y su familia, porque si se meten con la presidenta y su familia les va a pasar lo mismo que les pasa a Campagnoli. Por eso es que, en general, los legisladores de la oposición, los dirigentes de la oposición, estamos siguiendo tan de cerca en el caso de Campagnoli, y lo respaldamos al fiscal de manera muy explícita y muy firme, porque si esto se expande y se extiende, corremos el riesgo de que entonces ya ningún fiscal en la Argentina pueda investigar nada. Muy bien, diputado Pablo Tonelli, diputado nacional del PRO, queremos agradecerle el contacto y la comunicación con Infobae TV.